Nosotros trajimos un conjunto de Brahman y las expectativas son muy buenas. El grueso de nuestra clientela es de emisiones y creemos que estamos haciendo un producto realmente para la zona. Y a veces, no es solo que creemos, nos demuestran la clientela que vuelven a comprar nuestros reproductores. Cuente por allí, para aquellos que no están tan en el tema de ganadería, por qué los Brahman, los Cebu, comúnmente llamados, son tan importantes para el desarrollo ganadero en esta zona, para cruzarlos con otros, por qué son fundamentales. Mirá, el Brahman es oriundo, es un Cebuino de la India y son animales muy adaptados al trópico. Tanto el Brahman puro, que es el que vendemos nosotros, también está el Bráfor y el Brangus, que tienen como dente de sangre índica. Y son herramientas adaptadas a este medio, al trópico, al calor, a las altas temperaturas. Por eso es importante que esa herramienta para producir carne en el norte argentino. Es un animal que aguanta las temperaturas, que no sufre estrés térmico. La verdad que sufre estrés térmico estos días de frío, pero son los menos. Y los más son los días de calor, que ahí sí el Brahman está muy adaptado y está laburando en rodeo, está pastando, y eso hace que convierta pasto en kilos de carne, que al fin y al cabo es lo que nosotros necesitamos. Estaba charlando con su colega respecto a este plan que lanzó el gobierno de la provincia hace poquito para financiar compras en remates de este tipo, reproductores y demás, 150.000 pesos en cuotas, con poco interés. Como cabañero, ¿qué opinión tiene respecto a estas iniciativas desde el Estado? La verdad que es una muy buena iniciativa justamente para que en la provincia de Misiones haya más producción de carne, ya que la provincia de Misiones es deficitaria en carne, es buenísimo que la gente invierta. Y sobre todo que venimos de años feos que algunos salieron del sistema ganadero porque los números no eran buenos. En general toda la producción agropecuaria no era buena. Y es una buena alternativa para que la gente invierta en genética y realmente es lo que automáticamente se ve el año que viene cuando nacen los terdenos, uno ve el impacto que tiene. Y el toro o la hembra se paga sola, con la cantidad de kilos de producción que va a tener extra. Es una muy buena herramienta. Lo bueno sería que siga el seguimiento en toda la cadena de producción, ¿no es cierto? En el ternero, en el ovillo y después la comercialización que sea bueno. Que acá en Misiones se da que lo que uno produzca gordo está demandado por el millonero que es deficitario, que tiene que traer carne de otras provincias. Los informes a nivel nacional indican un buen momento para la producción de carne, se está exportando un poquito más, se repuntó un poco el volumen de producción. Usted como cabañero, como persona obviamente vinculada al sector, ¿coincide con esta evaluación? ¿Falta? ¿Cómo estamos? Por supuesto, hoy nos estamos acomodando los precios que estaban atrasados. Hoy nos estamos acomodando, pero se ve, las exportaciones ya estamos muchísimo mejor de lo que teníamos años anteriores, abriendo nuevos mercados y los mercados existentes, aumentando la cantidad de kilos demandados, eso nos va a hacer muy bien a todos. O sea, es como nosotros hace un tiempito producíamos carne, pero nos costaba vender ese producto, que tiene un costo alto. Los novillos, sobre todo en los novillos del norte, son novillos pastoriles, novillos que uno, de tres años de vida de un novillo pastoril, que hace rato uno venía trabajando en eso y después luchar para vender es bastante feo, ¿no? Y hoy se está dando que nos están empezando a sacar de la mano los novillos y se abren los mercados y eso es bueno, ¿viste? Y ahí a uno le da gana de invertir. Y al productor, compra el toro porque sabe que va a vender mejor su ternero, va a vender mejor su novellito. La verdad que viene una buena época para el sector ganadero, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a la audiencia y le digo al productor, aproveche la oportunidad para comprar las facilidades que le da la Sociedad Rural de Misiones, aproveche la cantidad de toros que están hoy puestos en su casa, es una muy buena oportunidad. Gracias a ustedes.